Hola a todos, bienvenidos a Cocina con Karina. A continuación les voy a enseñar a preparar un delicioso steak con ajo y perejil. Es una deliciosa receta de lomito de res, bajo en grasa, pero se cocina con un poco de mantequilla con ajo y perejil y salen deliciosas. Así que les voy a enseñar cómo se prepara. Por este lado voy a rallar 3 o 4 dientes de ajo. A esto le voy a agregar un cuadrito de mantequilla sin sal y lo voy a derretir en el microondas por aproximadamente 30 segundos. Y acá voy a agregar un poco de perejil. Por este lado tengo dos rodajas gruesas de lomito y las voy a sazonar únicamente con sal y pimienta. En un sartén bien caliente voy a agregar un poquitico de aceite para que no se pegue y vamos a colocar la carne. Y encima le vamos a colocar la mezcla que hicimos. Después de dos o tres minutos le vamos a dar la vuelta y vamos a agregar otro poco de la mezcla que hicimos. Y acá está entonces listo nuestro delicioso steak. Si les ha gustado este video por favor denle like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse a Cocina con Karina. Hasta luego. ¡Gracias!